En las orillas del río Prado hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros queridos nunca debo olvidar Mi matamoros del alma nunca debo olvidar Y nací sobre tus sueños nunca debo olvidar Y me crió sobre tus labios nunca debo olvidar Mi matamoros queridos nunca debo olvidar Mi matamoros del alma nunca debo olvidar Mi matamoros del alma nunca debo olvidar Mi matamoros del alma nunca debo vivir Mi matamoros del alma nunca debo olvidar Buenas noches, querido público. A todos los muchachos del Junto Costa Azul y su servilleta en el Inolvidable Río. Yo me llamo Rigoberto Tobar García. Nací en el año de 1965 en Matamoros, Tamaulipas. Vivo en la avenida Primero de Mayo, soy soltero, sin libros, sin trabajo y me gustan mucho las mujeres. Me pongo a la orden de usted con la credencial de manejo y también mi tarjeta de circulación por 50 años más. No te salve. No te salve. Católico. Tiro, 1,68. Pesos, 59 tiros. Trabajo del mitachónico y cantante en un conjunto. En un conjunto campeana se empieza. Me llamo Rigoberto Tobar García y llamo Rigoberto Tobar García. Yo le dejo a su licor. Amaría toda, toda mi alegría, un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, toda mi tristeta, a la fieleticia todas mis caricias, y a la cruel amparo nada por infiel, y es mi testamento que ahora formule, y de acá de Carla está toda contenta, y es mi testamento que ahora formule. Y vas a dejarlas a todas sonriendo, cuando buscaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena, fuera del mar sin vacilar feliz, y nos casamos en las playas de Caluta, pasaron antes nueve meses y ninguna novia, pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad. ¿Usted es el padre de Rigo? Sí. ¿Qué profesión tiene? Carpintero, constructor. ¿A Rigo por qué le pusieron Rigo? Pues es que una ocasión fuimos a, mi señora llevaba un circo, y en el circo trabajaba un artista que se llamaba Rigo. ¿Qué hacía ese artista? Parece ser que era alambrista. ¿Y por qué les gustó el nombre de Rigo? Es que a mi señora se le grabó el nombre de Rigo, y dijo que en cuanto hubiera un nuevo vástago, iba a poner Rigo. Toma mi corazón y llévalo a donde quieras, toma mi pecho ardiente, el cual suspira por el cariño que yo te tengo. Lleva mi vida entera al borde de la pasión, toma todo mi cuerpo y hazlo vibrar con tus lindas manos. Lleva mi vida entera al borde de la pasión, toma mi corazón lleno de calor y de inspiraciones, y llévalo a donde quieras, ya lo pedí, cariñito de mi alma. Lleva mi vida entera al borde de la pasión, y llévalo a donde quieras, y llévalo a donde quieras, y llévalo a donde quieras, y llévalo a donde quieras. Lleva mi vida entera al borde de la pasión, y llévalo a donde quieras, y llévalo a donde quieras, y llévalo a donde quieras. ¡Vaya! ¡Vaya! Lleva mi vida entera al borde de la pasión, ¡Vaya! Lleva mi vida entera al borde de la pasión, y llévalo a donde quieras, 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 que quieras. Cuando el chico ya, cuando el riesgo completó, hace unos cinco años, ya empezó a bailar, y hacer cosas que, que tocante a la música. Pues ahí había unos vecinos y lo llevaban a un corredor de una casa y ahí lo hacían que bailaran y le tocaban y le cantaban y él bailaba. ¿A usted le gustaba o no? Siendo bien franco. Pues no, ya no me gustaba porque me hacía mucho ruido. Sí, yo regañaba porque yo tenía que trabajar y pues ahí me hacía ruido en la noche y yo tenía que levantarme temprano a trabajar. Esta canción de amor, te la dedico a ti, es de mi inspiración, heridito de mi alma. ¿Usted es hermana mayor de Rigo? Sí, yo soy mayor que él. ¿Y le hacía rabiar mucho? Sí, se me hacía pasar corajes. Había días en que no quería ir a la escuela. Le decía yo, tienes que ir a la escuela. Entonces me decía él, no, no, ahora no voy a la escuela. Le digo, tienes que ir. Esta tristeza mía, esta pena tan negra. Entonces yo lo arreglaba, ¿verdad?, para mandarlo a la escuela y me decía, yo no voy a ir. Entonces yo me enojaba y agarraba una varita, ¿verdad?, para asustarlo, para que se... Entonces se me encaprichaba. Y había un arbolito por ahí cerca, y me decía, no voy a ir. Iba y se sentaba debajo del arbolito y ella me gritaba, para hacerme pasar coraje. Me decía, yo no voy a ir a la escuela siempre, aquí me voy a quedar todo el día. Hay un arbolito por ahí cerca, y me dijo yo, millones. ¡Gracias! 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 Le dije a mi novena Frieguez, pues ayúdenme, ayúdenme a trabajar, porque pues esta cosa no puede ser de que... Oye, es nomás para mí muy duro. Hay que sostenerlos. Me necesita que me ayuden para poderlos sostener. ¿Y le ayudaba Rigo? Sí, me ayudaba. Trabajaba conmigo en la construcción. Hace tiempo que me agobia la tristeza. Hijo, me acuerdo de esta canción ya hace ocho años que la compuse. Me acuerdo que... Que cuando yo compuse esta canción, tenía temor de cantarla. Y sentía mucho temor de... De cantarla ante un público. Pero me acuerdo que la primera vez que la canté... La aceptaron muy bien, por cierto, que fue una de las que se vendió más. Mi primera composición, por cierto. Y... Mi segunda, mi tercera grabación. Mi segunda grabación cantada por mí. Lamento de amor. Hace tiempo que me agobia la tristeza. Y el recuerdo de su amor... Me hace llorar. Me acompaña en el sufrimiento... Por doquiera que yo ando. Y no puedo yo vivir sin su calor. Por las noches le pregunto a las estrellas... Que me digan... Si se acuerdan... De mi amor... Cuando logro... Conseguir más soluciones... Que una lánguida luz... Entre la unidad... ¡¿Dónde te has ido mujer? ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar... ¿Otro cariño como este? ¡Ven, regresa por favor! Ya no quieras lastimar Tanto más de mi corazón Y lo tengo abandonido De tanto padecer Es bonita la canción, a mí me gusta mucho, me recuerda mucho Algo que no tiene caso decirlo Total, el tiempo ya pasó, ya Olvídalo, Rigo, por favor Nació muy desnutridito, muy chiquito La infancia de Rigo fue muy apenas, muy dura Entonces nosotros teníamos la panadería y inquilinos, ay, porque teníamos inquilinos Y venían por los botes de comida para los marranos, tenían muchos marranos, gallinas, guapulotos Y ellos se venían a trabajar, esta casa la hizo mi cuñado y él Pero él fue muy, muy busca vida, así era el niño, era muy busca vida Chico, chiquito, se iba a las cantinas a cantar con las mariacas, yo velo, traía golpes Lo que más nos gusta de Rigo es su sencillez La canción más predilecta de Rigo que nos gusta es Oh, qué gusto de volverte a ver que la vamos a cantar La enfermedad de Rigo, comúnmente conocida en América, es retinitis penitosa Que con el tiempo tiende a dejar ciego a cualquier persona Pero con nuestros alientos de todos los cloros pastorcillos Esperamos que Rigo Tobar no quede ciego Arriba Rigo Yo porque sé, lo adoro y lo quiero Tengo una de las caras de él cuando me la regaló en el baile ¿Cuál es la canción que más te gusta de Rigo? No me lo dejo, tengo ¿Y a ti cuál es la canción que más te gusta de Rigo? ¿Y a ti cuál es la canción que más te gusta de Rigo? Me gustan todas sus canciones que cantan No hay ninguna preferencia Un aplauso, un abrazo, un aplauso ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver! ¡Tan bonita, guapa y valiente! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver! ¡Añudar quizá ver cada día! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver! ¡Cantar quizá ver que estás bien! ¡Oh, qué gusto de volverte a encontrar! ¡Tan bonita, guapa y tan muy bien! Aquel día en que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque, esperando encontrar el motivo del enojo que había tenido. Y aquí fueron pasando los días, la semana, yo ya sé tres meses que me vuelvo a mirar en tus ojos y me siento feliz al besarte. Oh, qué gusto de volverte a ver, cantarte y tal vez que estás aquí. Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan orgullo. Oh, qué gusto de volverte a ver, cantarte y tal vez que estás aquí. Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan orgullo. ¿Sabes? Todos esos días que no te vi, me sentía triste. Volví al parque muchas veces, vi aquella silla bajo aquel flamozal. Cuando regresábamos, cantarte y tal vez que lo añoraba. Pero ahora, qué felicidad de verte. Me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar. Qué bueno. Oh, qué gusto de volverte a ver, cantarte y tal vez que estás aquí. Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan orgullo. Oh, qué gusto de volverte a ver, cantarte y tal vez que estás aquí. Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan orgullo. Oh, qué gusto de volverte a ver, cantarte y tal vez que estás aquí. Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan orgullo. Oh, qué gusto de volverte a ver. Mi papá no nos dejaba ir, pero entonces yo, mira, llorando, papi me deja ir. No, ¿dónde vas? No, pues voy a ver a Rigo Tobago. No, ¿qué le vas a ver? Ah, ya, ándale, sí. Y ya, hasta que se convencía, mira, nos dejó, pero dice, no les voy a dar dinero. No, yo tengo por eso, ya conté, tengo que ahorrar, porque no, no me dan. No, porque yo me tengo que escapar, porque yo no puedo pedir. ¿Cómo se nos ponemos de rodillas para que no? No, nosotras no pedimos permiso, nos venimos sin pedir permiso, porque si pedimos, no, no sé. Por ejemplo, yo dije una mentira de que no voy a ir a una bola de seco de una amiga. A veces ni comemos, primero, a ver, a ver, a ir, a ver, a Rigo, ¿qué? ¿Qué es? ¿Qué comer? No, pues a veces me he llegado a desmayar, porque me da mucha emoción verlo, cómo baila, cómo canta. En una aula de oro, pendiente de un balcón, Se hallaba una calandria, cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo, a su jaula llegó, Si usted quiere sacar y me yo, con usted me voy. Y el pobre gorrioncillo, ella se enamoró, Y el pobre como pudo, los alambres rompió, Y la ingrata calandria, después que la sacó, Tan pronto se vio libre, Voló, voló y voló. El pobre gorrioncillo, todavía la siguió, Pa' ver si le cumplirá, lo que le prometió. Y la ingrata calandria, esto le contestó, Que a usted no lo conozco, ni presa he sido yo. Y el pobre gorrioncillo, todavía regresó, Se paró en un manzano, lloró, lloró y lloró. Y ahora en esta ola, pendiente del balcón, Se encuentra el gorrioncillo, Cantando su dolor. Cantando su dolor. ¿Usted comenzara a cantar? Como de unos 12, 13 años, allá por las estas, Las cabañitas se llamaba. ¿Y qué cantaba? Con la tinajita y canciones muy viejas, Que tal, canten los listos. Sí, cantaba bonito. Acuérdate, Acuérdate el diseño que te di para los otros trajes. Sí, ahí tengo los dibujos que me hiciste. Yo diseño los trajes, Pero el señor, pues tú los cortas, ¿no? Exacto, sí. Ok. Recuerdo yo cuando ella, entonces, Ella estaba más grande, Y venía él a mi casa y me decía, Fíjate, comadre, dice, Voy a grabar unos discos, Porque tengo un conjunto que hice, Que formé. Vas a ver, dice, Un día, dice, Yo voy a llegar a ser artista. Y entonces, pues yo no le creí, Le decía yo, Anda, tú estás loco. Pues yo todo lo que me decía, Él se lo tiraba. Estamos esperando la llegada del Rigo Tobar. Señor policía, ¿Le gusta cómo canta Rigo? Sí, señor, Son las canciones de preferencia, Para mí, para mi familia. Es bastante famoso. Por eso cuando él viene, Es cuando se apunta más bien. Pues nos gusta venir a verlo, Porque canta muy bonito. ¿Qué cosas canta bonito? Algo que guste de volverte a ver. Me gusta, Las que canta con María Tirenita, Otra canción es, Este, Dos cosas, Y con las de nadie con él. Nunca debes Extrañarte Se cuanta sorpresa hay en la vida, Amar si es que tú sientes amar, Llorar si es que tú sientes llorar, Si una vez te enamoraste, Luego te pagaron con traición, Y así lo dictó tu corazón, Todo se convierte en decepción, Y no debes sufrir, Siempre hay un camino que seguir, Piensa en lo más bello de la vida, Para que sopure tu dolor, No todo se alicia mi corazón, Ni cosas ficticias mi rincón, Piensa siempre, siempre en lo mejor, Un poco. ¿Y cuánto dormiste anoche? No he dormido nada, ¿Qué te pareció el baile en Monterrey? Me pareció muy perfecta, Muy en todas, ¿Y en todas partes es así? Casi siempre es así, Muy entusiasta la gente, Mucho entusiasmo. ¿Y ahora para dónde vas? Vamos a Chicago, Voy a trabajar hoy por la noche, Voy a una actuación, Yo me imagino que va a ser algo fabuloso, Espectacular. ¿Cuál es su nombre señora? Él da Tobar de López, ¿También es hermana de Rigo? Sí, soy hermana de Rigo. ¿Y cuánto tiempo hace que no lo veía? Hoy ya tenía tres años de no verlo. ¿Cuánto tiempo hace que vive en Estados Unidos? Pues yo tengo desde el 60, Estar viviendo en los Estados Unidos. ¿Y aquí en Estados Unidos Rigo es muy famoso? Pues sí, cómo no, Lo quieren mucho, Es bien querido ahí en Houston. ¿Cuando pequeño Rigo cantaba? Iban visitas a mi casa, Y él siempre les cantaba, Lo ponían a que les cantara. Era un niño muy delgadito, Que por cierto que mi abuelita le puso este pajarito, Porque era muy delgadito. Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Cómo será, no lo sé A quién le preguntaré Cómo será, no lo sé A quién le preguntaré Será una rubia Una pelirroca Cómo será, no lo sé Será chaparra Será herandota Cómo será, no lo sé Será bonita Será bellota Cómo será, no lo sé Será flaquita Será gozota Cómo será, no lo sé Cómo será, no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También lo siento Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También lo siento Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Cómo será, no lo sé A quién le preguntaré Cómo será, no lo sé A quién le preguntaré Será una rubia Una pelirroca Cómo será, no lo sé Será chaparra Será herandota Cómo será, no lo sé Será bonita Será bellota Cómo será, no lo sé Será flaquita Será gordota Cómo será, no lo sé Cómo será, no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También lo siento Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También lo siento Señor, ¿cuál es su nombre, por favor? Feverardo Tobar ¿Usted es hermano mayor o menor de Rigo? No, soy mayor ¿Y usted trabaja con Rigo? Bueno, yo soy su representante El representante personal de Rigo ¿Y por qué Rigo tiene como representante a uno de sus hermanos? Específicamente a usted Pues porque somos los que nos llevamos mejor Que nos damos más confianza Bueno, ¿y a usted qué le corresponde hacer como representante de su hermano? Pues hay varias cosas La más importante creo yo que es Pues organizar todas las actuaciones de Rigo A dónde va a ir La ruta para trasladarnos de un lugar a otro La vigilancia sobre todo A un lugar donde se va a presentar Por la cantidad de público que tiene Cuando él llega a un lugar Acceso hacia el salón de actuación Es cantidad de la gente que está afuera siempre esperando Entonces hay que protegerlo por toda esa gente Que lo quieren agarrar Que lo quieren tocar esto Muchos detalles No para lesionarlos ni nada Sino para tener esa satisfacción De haber tocado a Rigo De haberle arrancado un cabello Qué sé yo, miles de cosas ¿Y cuántas actuaciones hace Rigo al mes? ¿Aproximadamente? Pues hace de 10 a 14 actuaciones mensualmente Mata a Mor earning ¡Mata a Moro a Maulipa! ¡Nunca tengo de olvidar! ¡Mata Moro a mi Alma! ¡Nunca tengo de olvidar! Mata amor, no te recuerdo, nunca tengo la vida. Mata amor, no fue veroico, nunca tengo la vida. Mi mata amor, no es querido, nunca tengo la vida. Mi mata amor, no te llamo, nunca tengo la vida. Mi mata amor, no te llamo, nunca tengo la vida. Mata amor, no te llamo, nunca tengo la vida. Mi mata amor, no te llamo, nunca tengo la vida. Mata amor, no te llamo, nunca tengo la vida. y y y y y y Bueno, con esto terminamos, querido público. Yo mi patria la quiero demasiado y me gusta mucho la idea y la forma en que me ven y la forma en que, pues, que me tratan. Es algo muy hermoso. Y todas las melodías que yo hago han sido con el fin de que les guste a toda esta gente por el apoyo que me han brindado y por tantas cosas bellas que me han dado también, como al mismo yo lo he hecho para ellos. Pues, considero que pertenezco a este México y aquí me voy a quedar para siempre. Y me imagino que por mucho tiempo viviré en toda la gente mexicana. Esta gente que es la sangre que yo siento, que es la alegría que yo siento porque con la presencia de ellos me la dan. Tantas otras cosas que a lo mejor no puedo explicar. Pero quiero mucho a México, a la raza mexicana y a todo Máxim y a todo este mundo en el que yo me he criado. Volverás con los trinazos de ojos negros que te vas cruzando el mar. Volverás porque sabes que te quiero y que nunca te voy a olvidar. Al llegar a otras playas muy lejanas de mi amor te acordarás. Y verás la esmeralda de sus aguas en tus alas altitas. Volverás. 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 A buscar calor el tenido que dejaste en el olvido. Sé muy bien que volverás. Ya verás. Cuando sientas el hastío de otras tierras volverás. 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 Porque sabes que te quiero, porque sabes que me quieres. Y por más lejos que te encuentres, hasta mis brazos volverás. Volverás. Sé que volverás. 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 A buscar calor el tenido que dejaste en el olvido. Sé muy bien que volverás. Volverás. Ya verás. Ya verás. Ya verás. Cuando sientas el hastío, sé muy bien que volverás. Yo fui muy pobre. Mis padres no tenían para comprarme zapatos. No tenían para comprarme libros. Me acuerdo que cuando llegaba a la escuela me regañaba la maestra porque no llevaba libros. Solamente un cuaderno. Pero era porque nosotros éramos una familia muy grande. Pero muy grande. Éramos diez de familia. Somos diez de familia. Y éramos en ese tiempo como ocho niños. Mi papá pues no le alcanzaba por más que trabajaba. Recuerdo que en tiempo de frío también, mi mamá, cuando teníamos que ir a la escuela temprano, ella esperaba que saliera el sol por lo menos unas dos horas cuando ya la tierra estaba caliente. Me decía, ¿sabes qué? Espera que salga el sol para que te vayas a la escuela y te vas corriendo para que no se te enfríen los pies. Me acuerdo que llegaba yo donde corrí desde aquí hasta la escuela. ¿En qué escuela estudian ustedes? En La Junco de la Vega. Bueno, es la misma. Me acuerdo que también en la escuela nos regañaba mucho la maestra. Había muchos niños que tenían dinero porque eran niños ricos. Me humillaban, no solamente a mí, a otros muchachos que también eran muy pobres. Y me sentía yo muy triste cuando la maestra prefería a otros niños que eran de más posición, que llevaban más libros, que iban mejor vestidos, todo eso. Y a mí y a otros muchachos que éramos de la misma. En La Junco de la Vega. Fue la cabina de Martínez. Éxito. Sobre la cabina de Martínez. Estaba grabando como la cabina de Martínez. Pero no solamente a mí, a otros niños que también eran de más. Y en la escuela. Una de las que se la acuden a los niños que estaban bajando como la madre de Martínez. Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñequita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñequita Quiero ¿Sí o no? ¿Sí? Con el propósito de apoyar a Rigo en todos sus bailes Nos gusta su manera de ser, su suciedad Y vamos, la canción que más nos gusta es Enamorado de Verdad Porque nos la dedica en los bailes Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Por tus manos, por tus ojos, por tus pelos Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Por tus ojos, por tu pelo, por tus manos Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Por tus cosas tan bellas que me has dado Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Y no sé qué me diga tu mañana Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de verdad Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de verdad ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, yo cuando llegué a Estados Unidos, empecé a trabajar en, ¿cómo se le dice? Tapicería. ¿Y en qué otra cosa trabajaste? Trabajé, después de eso, en la soldadura. ¿En la soldadura también? Sí. Incluso, bueno, en la soldadura trabajé como dos años. Me gusta mucho, pero fue ahí donde empecé a notar yo la enfermedad de mis ojos. Entonces, como la soldadura ayuda a que se acelere más la enfermedad, es por eso que ya no seguí haciéndolo. Después trabajé de ayudante albañil. ¿Y cómo comenzaste a cantar? Bueno, comencé a cantar en un trío. ¿Y cómo se llamaba el trío ese? Sí, trío recuerdo. Llevábamos serenata, trabajábamos en restaurantes, en cafés. Cuando me fui, pues, me fui muy... Económicamente iba, pero bien bajo. ¿Con cuánto dinero llegaste a Estados Unidos? Si yo te platico, te vas a reír de... ¿Con cuánto? Con 30 centavos. Ya regresa Galadícione. ¡Vamos! 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 Pero casi lo más no te olvidas aquí de todos los barrios nosotros, ¿verdad? Cuando éramos chicos, no te fueras, nunca te olvidas. Es lógico que mi niñez no fue como la de ustedes, ¿verdad? Y nos da bastante gusto al escucharte de donde quiera que estamos. Todas las líneas que tienes aquí en todo México. Han dado en varias partes de Estados Unidos. Ya he oído yo las melodías de la canción muy bonita. Y me acuerdo de cuando estabas aquí, cuando estábamos aquí. Y ahora me da gusto verte aquí en este barrio pobre. No, bueno, no es pobre, ese es mi barrio. Bien, iba a creer si íbamos a tener un líder aquí entre la cual es el barrio nosotros, ¿verdad? Cuando vimos que iba al periódico que íbamos a ir a jugar a Florida, nos dio bastante gusto. Dijeron, pues hay chavos conocidos allá del barrio nosotros. Me siento enfermo sin ti. No sé qué me está pasando. Algo raro estoy sintiendo. Algo raro estoy sintiendo. Muy profundo y muy intenso. Y es por tu ausencia, mi bien. Me siento triste sin ti. La distancia me hace daño. Me imagino tantas cosas que probable no sean reales. Estoy enfermo de amor. No sé quién. ¿Hay un segundo apartamento? Unos cuarenta minutos. Hijo, me acuerdo que hasta en el hotel, cuando ya no había vigilancia o nada. Esa vez se destruyeron casi todo en la plaza de... pero no se da cuenta que en todas esas cosas tiene que haber mucha vigilancia, mucho cuidado. Mucha gente cree que es como cualquier baile, como cualquier organización, pero no vamos a ver. Mirando a través de la ventana, la lluvia cae, pensando en lo mucho que te ve y pensando en que te tendré que olvidar. Hoy solo me queda pensar de aquel amor que yo te di, que por tus locuras perdí todos los besos que yo viví. Pero voy a tratar de encontrar un amor que me sepa comprender, que me dé felicidad. Se estaba construyendo esta plaza de toros. Me acuerdo que en ese tiempo apenas tenían los pozos. Cuando yo llegué a ver el proyecto este, mi padre trabajaba. Fue uno de los que anduvo con el maestro que hizo esta plaza, el arquitecto. O sea, tu padre trabajó aquí. Sí, él es carpintero. Y yo venía a dejarle de comer cuando yo estaba pequeño también. Me gustaba mucho la opción de los toros. Y yo toreaba. ¿Cómo toreabas tú? Préstame tu chaqueta, ¿sí? Sí, claro. No sé si todavía lo haga igual que antes, pero... A ver. Citaba el toro. Me ponía. ¿Te gustaba? Me gustaba. Pones la cara como que te gusta mucho. En aquel entonces sí me gustaba muchísimo. Ahora, pues, es menos. ¿Sí? Pero, este... No sé. Pones una cara fantástica. Pues, es que me gustaba. Me gustaba. A lo mejor todavía es que me acuerdo de... De cuando estuve aquí. Hasta se me hace que... Que estoy en aquel tiempo. A prado y me juno Iba una chiquita Que todos los hombres La tenían que mirar Estaba gordita Estaba gordita Muy bien formadita Era graciosita En resumen En resumen Ya nadie la mira Ya nadie suspira Ya nadie suspira Ya su calmadita A nadie puede ir Pero todo en esta vida No se sabe No se sabe Ni siquiera averiguar Si ha salido En su forma Y un relleno Tan solo hay Que boba Son las mujeres Que nos tratan de engañar Me diste Me diste Ya nadie la mira Ya nadie suspira Ya su calmadita A nadie puede ir A nadie puede ir Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Esté con vosotros Oremos Esta misa Tiene una importancia Para nosotros Porque la vamos a ofrecer En acción de gracias A nuestro buen Padre Dios Porque Rigo Tobar Que había estado En difíciles circunstancias De su vista Gracias a Dios Le ha conseguido Que empieza a volver a ver Y yo quiero pedirles Que ofrezcan sus oraciones Por Rigo Tobar Que ofrezcan su sagrada comunión Para que Dios Le dé completamente su vista Así es que grábense bien Esta santa misa Es en acción de gracias A Dios nuestro Señor Porque Rigo Tobar Está recobrando Su vista Nuevamente Es en acción de gracias Mi amor del Espíritu Santo ¡Vamos! 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 Por la unidad de la Iglesia, por las vocaciones sacerdotales, por los hogares desunidos, para darte gracias por haberle vuelto la vista a Rigo Tobar. El Señor esté con vosotros. Y de tu boca sus ardientes besos, de tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas, de tu tiempo que dedicas a cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos, si este amor lo hicimos siempre, es porque ambos lo hicimos. Comprendámonos y sigámonos amando. Comprendámonos y sigámonos amando. At dalam. At dalam, at dalam, at dalam caída. At dalam. At dalam. At dalam. ¡Ay, maldita cámara, que no me dejes en paz! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Ay, cariño, que no me estoy cariñando contigo! Que ya que siempre es dueña de mis cosas Y que todas tus palabras y mis pensamientos ¡Ay, cariño, que ya conmigo, mamá, estoy aconturando! De tu figura recibe su movimiento Y de tu boca su saliente beso De tu amor estoy inseguro Por la forma en que me entrasa Es tu tiempo que dejo a cumplir con este amor No importa lo que pase, sé que no nos dejaremos Si este amor no es imposible, es para que ando lo quisimos Comprendamos y sigamos los amamos Comprendamos y sigamos los amamos Comprendamos y sigamos los amamos ¿Era te apreciaba mucho? Sí, claro, pues era mi madre, así como yo, como hijo Sí La quería, pero demasiado La adoraba, la adoro todavía Gracias a mi mente, pues ya la naturaleza me la quitó Pero era... Ella vive como quieran Exacto, en mi corazón todavía Todavía vive Sí, precisamente hace poco le acabo de grabar una canción Que yo compuse pensando siempre en el cariño de ella En el amor de ella Le llevaba siempre serenatas a los 10 de mayo En su cumpleaños Sí, yo escuchaba serenatas que le traían a ella Tanto tú como a tus hermanos Exacto Escuche lo que le digo Amor sincero Amor sincero No hay más como el de madre Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Que es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decían Suplicante me pedía Mira hijo, no me olvides Del amor de tus amores Nunca hagas daño a nadie Para que nunca te lo hagan Búscate un amor sincero Tan cariño a tus hermanos No busques amor vivido Porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel repugio Ni la entrega que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando En el mundo penando Por mi tristeza Y es por eso que vivo vagando En el mundo penando Por el amor de mi madre En vida se ama Y cuando muere Se recuerda con todo el corazón Madres de toda la tierra Sean todas benditas Y por todos los hombres En todas las lenguas De todas las razas Madres que nos dieron todo Sin pedidos A repartir un medicamento Y en la bicicleta Iba él Y se le cayó Lo quebró Y la farmacia siempre Cada quien de empleado Le cobraba el medicamento Que perdí O quebrado Entonces esa vez Se lo dispensé yo Porque estaba lloviendo Y fue un accidente Recuerdo cuando te fuiste Me faltaba tu cariño Me faltaban tus cariños Me faltaba tu calor Yo sufrí por mucho tiempo Esperando tu regreso Esto es porque es la esperanza Yo ya no supe de ti Pero un día para Liberándote y te sientes Sé que te arrepentirás En tu vida para siempre Pero un día para Liberándote y te sientes De que te arrepentirás En tu vida para siempre Liberándote y te sientes Pero un día para Liberándote y te sientes Sé que te arrepentirás En tu vida para siempre Pero un día para Liberándote y te sientes Sé que te arrepentirás En tu vida para siempre Pero un día para Oye, Rigo, ¿te acuerdas cuando estábamos aquí en esta escuela? Sí, hombre, ¿cómo no? ¿Te acuerdas cuando te subiste arriba de la escuela? ¿En la que corriste toda la escuela? ¿Que nos corrieron? Sí ¿Qué te dijo el... Sí, nos corrieron Corre y corre Por encima de la barba, ¿no? Sí, pero ¿qué te dijo el chocolatón? El chocolatón era el... El director Oye, no va a mentir Rigo, en su infancia fue un niño muy precoz O sea, él siempre estaba dispuesto a cantar, a recitar Bueno, pues lo que yo más recuerdo de Rigoberto es que Todo el tiempo fue bastante capaz para la cuestión del atletismo, ¿no? Recuerdo que él participaba en bala y en altura Y me parece que también en carreras de 60 metros plano Y todo el tiempo andaba, quedaban primeros o segundos lugares Recuerdo de Rigoberto que era una persona inquieta Que uno como maestro, en primer lugar, se recuerda a los alumnos precisamente por eso Porque ya cuando pasan los años, pues el que más se le graba a uno es aquel que en sus años de infancia, ¿no? Se mostraba más inquieto La rima de la letra, de la vocal A era Se hace una pancita y hacíamos, en verdad, una rodita así Se hace una pancita Luego para acá se le cuelga un gancho y se llama A Y a él le gustaban todas las vocales porque las 5 No quiero ocupar mucho tiempo porque las 5 tenían su musiquita O su rima con tono, ¿verdad? Pero luego él, cuando llegaba yo a él, dice Pues sí aprendí lo que usted dijo, maestra Pero me gusta más una canción que dice Los pericos en la rama Juntitos de par en par Mientras su mamá los llama Comienzan a dialogar A veces de, cede, cede Más información inslog взedido para también Para más de los botones A veces de, cede, cede Después de, cede, cede Juntitos de par en par Pag Bunda O saludo kaum Pafahr Juntos de par Funtos de par Las bojas La canción que más me gusta, tan linda como tres veces, mi negra que hasta me espera, y mi caballo tanto se cuenta, pero alegre que yo voy, me acompaña mi canción, hoy su cuerpo es un hijo para ti. Pasito para acá, pasito para acá. Pasito para acá, pasito para acá. Pasito para acá, pasito para acá. La canción que más nos gusta es la sirenita, porque nos la canta con amor, especialmente para nosotros. Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena, fuera del mar y vacilante en su mano, y nos casamos en las calles de Galeta. Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad, pero se quita de los meses de febrero de la vela. Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena, fuera del mar y vacilante en su mano, y nos casamos en las calles de Galeta. Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad, pero se quita de los meses de febrero de gravedad. Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad. Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad. Me acostumbraron a la corte de latino, se me acusaba que no viene de dolores A la sirena me conviene el desayuno, como ninguno me creyera Me mandaron fucilar, cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un incidente justo al año de casa, con la cara de angelito Pero con la de pescado, tuvimos un incidente justo al año de casa, con la cara de angelito Pero con la de pescado ¡Diopa! ¡Diéndase compadre! ¡Vamos a brindar por el heredero! Dice que nació en el bar, enfrente de Matamoros Dice que me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno, compadre ¡Sin oxígeno! ¡Sin tanque de oxígeno, compadre! ¡Ay! ¡Ay! Una mañana dos soldados vingurones, me confundieron a la corte de latino, se me acusaba que no pierdes de dolores A la sirena me conviene el desayuno, como ninguno me creyera Me mandaron fucilar, conquistar, cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado, con la cara de riquito, pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Andabas bien errado, ¿no? De sentimientos como los míos Pero no somos morados Imagínate Por rejas de coliflor En el guante no la pude hacer, en los toros no la pude hacer En el guante, fíjate, por más que me cuidaba yo, donde quiera me entraban restos de golpes Había veces que veía el contrincante como pulpo con siete ocho manos Imagínate, luego esos golpes, al principio no te duelen, ¿ves? Porque andas acá muy bravo y la gente te viene Pero mañana Pero al siguiente día que amanezco moretones y chichones, donde quiera Con la inspiración que tengo yo de mis melodías Hacia la naturaleza, hacia la gente, hacia el mundo Pues cómo me voy a poner a matar un animal No tengo corazón O cómo me voy a poner a pegarle a la otra persona Ahora soy feliz Composición de su servilleta Rigoleto Tobar García Desde el día en que llegaste me siento feliz de la vida a mi bien Y los días aquellos pesados y tristes se fueron también Desde el día en que llegaste me siento feliz de la vida a mi amor Y los días pasando, viviendo a tu lado, me siento contento Y siento morir de amor La alegría de estar y vivir y soñar a tu lado Hoy me siento feliz y quisiera morir en un sueño de amor Es que te quiero tanto Tanto Bien ¡Buenche! 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 Y siento morir de amor La alegría de estar y vivir y soñar a tu lado Hoy me siento feliz y quisiera morir en un sueño de amor La alegría de estar y vivir y soñar a tu lado La alegría de estar y vivir y soñar a tu lado Tengo este que me lo regalaron Este tiene la fotografía pero este no es pintado sino que es tejido ¿Estos son todos los regalos que tienes? No, no, tengo aparte una caja también con más regalos ¿Y dónde está esa caja? Esa caja la tengo, yo creo que hasta el día que me muera se va a abrir Pero cada determinado tiempo guardo ahí algunas cosas Casi nadie sabe dónde la tengo Guardo algunas cosas y esas cosas no vuelven a ser el día Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo, yo estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches que ya estoy cansado Y es de tanto amor Quiero que entiendas ya la vez tu enfrenta y entide la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A lo haría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para concepción Ateresando a toda, toda mi tristeza A la piel en dicha todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas comiendo Es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas ¡Vaya, papá Gosta! ¡Viva! Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para concepción Ateresando a toda, toda mi tristeza A la piel en dicha todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas 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 Bueno, me lo he hecho Yo pocas veces fumo, pero para dar personalidad Gracias Bueno, este, como este, tengo tres discómetros Este me lo gané yo aquí en México Este es por la máxima venta de discos Este premio dice Hollywood En este sí, bueno, ese me lo dieron en Hollywood Este es una... ¿Y qué premio es este? Es el Paladín La estrella Paladín de Hollywood ¿Y qué otro premio importante para ti? Bueno, tengo varios Tengo uno allá arriba que me gané en Miami En un festival internacional Como un evento internacional Y me lo dieron por ser el grupo que más vende Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disfrutar Con esta cara preciosa Y esta boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño Que ya me quiero casar Contigo presión tu amor Que ya me quiero casar Contigo presión tu amor Que ya me quiero casar ¡Eh! Oye Con esta cara preciosa Y esta boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo presión tu amor Ella me quiero casar Contigo mi vida en el cielo Que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño Que ya me quiero casar Contigo morena presión tu amor En mi cabeza, en mi mente ¿Así? Sí, luego la repito otra vez Dos veces la repito ¿Está bien? Lo dentro de la guitarra No, mejor Así Exactamente Ahí está bien Sí Bueno, ya saben las figuritas Que lleva en medio, ¿verdad? Claro, no Sí, ya Donde dice Ya la luna vestida de plata Mi barrio Pararampán Sí, vamos a darle Ahí está bien Ya Y la música Yo la proyecto Como debe ser Le doy Su introducción Que es el primer tema musical Luego el primer tema vocal Luego Un pequeño cambio de tonos O un pequeño arreglito Dentro del segundo tema vocal Ya la luna vestida de plata Mi barrio Ya la noche se está terminando A ver, espérate Otra vez, de nuevo Luego La transición Que es El gozo que le decimos Acá entre nosotros En los grupos Y el último Va el tema final Puede repetirse el final Nunca debe de perderse El tema primario O sea El primer tema vocal Entonces yo tengo que terminar Con el tema principal Y hacerle su final Para que después entre La cosa final Ya la luna Ya la luna vestida de plata La luna vestida de plata Y la luna vestida de plata Con mucha felicidad Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad La luna vestida de plata La luna vestida de plata Bien, va, va, ahora sí, a ver, se me encanta, bueno, de que me encanta, de que me encanta, como que no, a que se va, a mí, a mí, a mí, a mí me encanta, a ver, que la paz es muy contenta, con mucha felicidad, hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la, ya me pusieron nervioso, hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, y nos dejes, te invitar al chupe que vas a formar, ¡coma no! Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es muy contenta, con mucha felicidad, hoy que es tu cumpleaños, hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, una paz es muy contenta, con mucha felicidad, hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es muy contenta, con mucha felicidad, hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es muy contenta, con mucha felicidad, con mucha felicidad, a ver, a ver, sabes qué, dame chance, no, déjame despedirme, déjame despedirme de tu novia, con un abrazo y un besito, con un abrazo y un besito, y que te pasa, dale chance, amor, dale, mi suegro, mi suegro, nos vemos amor, nos vemos, te pones bien chula a la noche, porque te vas a hacer una fiesta, hijo, a todos los peluches, adiós, que te haces buenos días, y a ver, te vengan chance, y que la sigas pasando bien, adiós, mi amor, adiós, chiquita, que te ha pasado bien, 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 yo tenía, ahora verás, como, pues, unos ocho años, cuando empecé a oír música de Johann Strauss, o sea, de balses, ¿no?, este, Danubias Sur, Bosques de Viena, toda esa onda, luego me gustó la música de Supe, Bon Supe, y luego, pues, seguí buscando, escuchaba música de Verdi, de Rossini, de Bach, de Chopin, de Berlioz, de Corsaco, de muchos autores, y ahora, me gusta mucho la música clásica, y yo, yo tengo música más o menos de ese tipo, nada más que, desde luego, en, 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 en la onda más moderna, o sea, más, más, más a la onda. No te he escuchado nunca ese tipo de música. Bueno, no, no la he proyectado, porque considero que todavía no es el tiempo. ¡Vamos! 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 A Dios les bendiga porque quiera que vayan y piensen siempre en la superación. Que todas las cosas se meten hasta abajo en frente de vida, les desean lo mejor y que les vayan bien. Porque quiera que vayan siempre piensen en superarse y en hacer las cosas mejor. Y piensen que con amor las cosas se han mejorado. Volveremos otra ocasión y gracias por venir esta vez. Muchas gracias, su amor y corazón. ¡Suscríbete al canal!